Este último domingo en el kilómetro 20 de la vía Daule se registró la carrera World Race 3ª edición. La carrera también conocida como la Lodiza consiste en correr 10 kilómetros y pasar por 15 obstáculos que están sobre una pista larga llena de lodo. World Race no es una carrera cualquiera, es posiblemente la carrera más salvaje y brutal. En Frenosor Costero los participantes tuvieron que enfrentar obstáculos como paredes, túneles de agua, subidas al cabo, montañas de llanta, tinas de agua helada y hasta sacudones eléctricos, que sin duda sacaron a los deportistas de su zona de seguridad y las pusieron frente a frente con sus miedos y limitaciones. Con esto la organización de esta competencia busca poner a prueba la resistencia cardiovascular, fortaleza y flexibilidad de los competidores, sin dejar a un lado el factor clave que es la diversión. Juan Pablo Loaiza, Cindy Jiménez, Cristian Guarnizo, Michelle Cuenca y Diego Yuman fueron quienes conformaron el grupo de jóvenes representantes de la ciudad de Cariamanga. Todos ellos portaban un chip inteligente para medir sus tiempos en las pruebas que exigieron fuerza, rapidez y aguante, sin descuidar el concepto de camaradería y comunidad que requiere la competencia. Los guerreros de esta tercera edición de la Lodiza fueron los miembros del equipo de Cariamanga, a quienes se les asignó el número 157, con un tiempo de 1 hora 54 minutos y 22 segundos. El segundo lugar fue para Chau Hueso, a quienes se les designó el número 188 y el tercer lugar para el número 209, que fueron los de Runa Runner. Cabe destacar que en la competencia de World Race participa gente de todas las provincias del país.